En el proceso de dejarla ¿Cómo puede ser tan bella? Y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene el tóxico a riduce la sustancia de mi amor En el gondol Por su maldito veneno Que viene en frasco de besos en poquecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer No, no es nada que no se haga así I feel the blue, baby ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí! ¡Cafe! ¡Yes, sir! ¡Guau! ¡Guau! Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No, no sé ¿Cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme con su dosis de hiela? Ella tiene el tóxico a riduce la sustancia de mi amor Tiene el gordo Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Lloradita Llorad Amorad Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En botecitos de miel Y venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer